En este cambio de vida que dice que tendrá, entonces ya considera que no será necesario que lo cuiden, pues que haya elementos que lo puedan seguir cuidando. Por ejemplo, también en el tema de salud sabemos que tenía una valoración, un seguimiento que se daba desde especialistas dentro de la propia milicia y también especialistas que están en otros institutos importantes de salud. Y se lo pregunto también para saber si usted no considera que ese tipo de cuestiones como también el que fuera escoltado, acompañado por elementos militares en recorridos, etcétera, usted, la familia, no fueron también parte de los privilegios, sobre todo porque ha mencionado que a usted el pueblo lo cuida y también en realidad había elementos del ejército que iban de avanzada, algunos en recorrido, algunos también para traslados, sobre todo en este aspecto de si no fueron privilegios, pero también en el tema de la salud, cómo será este asunto y el cuidado que tendrá. No, pues voy a mejorar mucho, 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 mucho. Si ahora estoy entero, estoy bateando arriba de 300. Hace un mes, pues me cambiaron el motor completo. Lo dije que está averiada un poco la carrocería, pero el motor está al 100, traigo motor nuevo. Imagínense lo que significa, lo que tengo que agradecer al pueblo primero, al pueblo, incarme y agradecerle al pueblo y agradecerle al creador. Porque luchar muchos años, lo que aquí planteó Pablo, junto con mucha gente, porque este es el resultado de la lucha de millones de mexicanos desde hace décadas. Y poder consumar un triunfo para asentar las bases de la transformación del país. Estamos hablando de la independencia, de la reforma, de la revolución. Pues esto es igual, por eso se habla de la cuarta transformación. Es pacífica, pacífica, pero no por eso superficial, es igual de profunda como la independencia, como la reforma, como la revolución. Porque estamos arrancando de raíz la corrupción, en ese sentido es una transformación radical, porque es arrancar de raíz un régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Entonces, lograr eso o iniciar ese proceso, sentar las bases para ese cambio después de que se vivía no una crisis, sino una decadencia, un proceso de degradación progresivo, porque eso fue todo el periodo neoliberal, no sólo una crisis económica, una crisis de bienestar social, sino también una crisis política, una crisis de pérdida de valores. Y luego, también, pues al principio, se nos�ieraDBNES y reiniciar una etapa nueva y terminar mi responsabilidad entregándole el mando a una mujer después de 200 años, Desde que México es independiente, bueno, y desde que nos invadieron, porque nunca hubo una mujer que representara en la llamada Nueva España a México, eran virreyes, y no olvidar porque todo esto deliberadamente se ha ocultado, pero durante tres siglos que fuimos colonia de España, nunca vino a visitar a México un monarca, un rey, no se tomaron la molestia de España de venir, y luego todo el siglo XIX ya independientes, México país de dos hombres, Santana y Porfirio Díaz, y por eso la Revolución. Y hasta ahora, después del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que precisamente inicia su mandato, creo que en octubre de 1824, con la Primera República Federal, una mujer, dos, dos… A ver, presidente. A ver, presidente, ¿qué más puedo pedirle a la vida? En su gobierno, presidente. Es gracias a la vida. ¡Gracias!